Esta canción suena en uno de los capítulos de 1899, una de las series del momento de Netflix. Es una canción que se llama The Wizard de la banda Black Sabbath y tiene bastantes intervenciones muy interesantes de armónica. ¿Querés aprender a tocarla? Yo ya tengo un video tutorial completísimo en mi canal de YouTube. Para poder acceder, ingresá a la descripción de este video y ahí encontrás el enlace para que podamos aprender juntos a tocar esta canción.